4.540 Excelente presentación señoras y señores al momento el equipo de Costa Azul Amargo Panmino versus el equipo de Bartolo Bartolo Pueblo Nuevo versus Costa Azul de Malta Costa Azul por acá lo tenemos al Capital Machete el Internacional y a Loco Marlon Adrián Saavedra por el fondo de Bahía lo tenemos al servicio Loco Peter, el Volador y el Colocador Bartolo Bartolo de Pueblo Nuevo señoras y señores vamos a confirmar el marcador si no me equivoco 2 por 0 ganando a Mando Pazmiño bomba por la bomba perfecta la definición en esta ocasión de Bartolo Bartolo recuperando el cambio y seguimos batiendo el volador alzando Machete centro largo se la juega por el centro largo en esta ocasión pelado Robin centro corto la lectura perfecta del Capitán Machete y por la bomba atacando Costa Azul no nada señores nos cae el balón se pasa el balón se pasa el balón señores como estamos creo que Kiko es uno ante tres recibe uno la ventaja para el equipo de Bartolo Bartolo de Pueblo Nuevo señoras y señores versus Costa Azul Amanda Pazmiño de Manta 4 por 1 primer medio tiempo cuántos puntos jugamos creo que Kiko 16 corridos 15 iguales cuántas subidas 4 por 1 el marcador al momento primer medio tiempo jugamos 16 puntos corridos la ventaja para el equipo de Bartolo Bartolo la representación de Pueblo Nuevo ahí tomamos excelente representación y excelente representación de Bartolo punto señores un punto más bate 5 5 señores 5 por 1 6 señores 6 por 1 6 por 1 bate 6 recibe 1 7 señores 7 señores 7 7 7 7 señores 7 por 1 Adelante el equipo de Bartolo el equipo de la representación de Pueblo Nuevo el equipo de Bartolo versus Costa Azul 1 8 por 1 8 por 1 Costa Azul machete y no comarlo 8 señores 8 8 por 1 8 por 1 Adelante por 7 puntos de diferencia el equipo de Bartolo agua señores agua para los deportistas avuta avuta por favor 8 por 1 van a Bartolo y ya lo sabes invitados perdialmente 30 Ecuador juguetes juguetes mundiales en la cancha de Ramico nos vemos el 30 en la cancha de Ramico ahora ya estará el internacional el doctor Bava el doctor Bava campeón nacional Ronald Quiñones Guacho Superdani y demás deportistas de la provincia un punto más señores 9 9 4 9 por 1 en la presentación cuarto encuentro deportivo quinto encuentro deportivo en la jornada al momento 9 por 1 sumamente adelantado el equipo en la representación de Pueblo Nuevo Baste 9 recibe 1 1 por 9 el cambio para el equipo de Contasul Amando Pazminio recuperando el cambio por el centro corto abriendo la cancha vamos a ver si despega el equipo de Manta gracias por acompañarnos ayudarnos a interactuar y seguir esta plataforma deportiva la página que promueve nuestro deporte a nivel de la provincia de Manaví cancha llena por acá saludos cordiales mi estimado desde donde nos acompaña doctor saludos a la cámara cambio señores excelente presentación de Bartolo Bartolo al momento recuperando el cambio cambio para el equipo de Pueblo Nuevo excelente presentación casa llena aquí mismo en la cancha del Colorado estamos en el sector La Cegua La Cegua Parroquia La Unión Santana Manaví Ecuador 9-1 9-1 señores 9-1 saludos saludos cordiales bate 9 recibe 1 seguimos controlando el capitán Machete alzándolo con Marlos perfecto el servicio se la juega en esta ocasión 10-1 10 señores 10 un asalto 10-1 10-1 10-1 10-1 20-1 10-1 cambio perdón cambio para el equipo de Costa Azul Bate 1 recibe 10 1 por 10 Seguimos a la batida Mando Pazmiño Se la juega el capitán Machete por el centro largo Alzándolo con Marlon Centro corto fácil para Bartolo Se equivocan por ahí Pelado Robin y Bartolo Punto para el equipo La representación de Manta Bate 2 recibe 10 2 por 10 Bate 2 recibe 10 Seguimos batiendo Costa Azul Cambio, vale, es la que haga la partida De Chamao con Charrito Como se llama el país Que quiero ganar ahorita Cambio, cambio Cambio, cambio La gana, me llamo Eso, está muy bien Juego, juegue, juegue Juego, juegue Juego, juegue Dale, dale Dale Dale, tranquilo Gracias Hola Desde Macegua para el mundo Seguimos creando competencias Señoras y señores Al momento El equipo de Costa Azul Vesú Bartolo Costa Azul Vesú Bartolo Marcador 11-5 ¿Será que empata Costa Azul? No te desconectes De este Excelente encuentro deportivo Los protagonistas Costa Azul El capitán Machete Loco Marlon Versus El equipo De Bartolo Peló Robin Y Olmedo Seguimos a la batida Olmedo Alzando el capitán Machete Soltadita Por ahí no llega Bartolo Cambio para el equipo De El Fondo Recuperando el cambio El equipo de Costa Azul Seguimos señores La batida Costa Azul Controlando el medio Perfecto la ubicación Del medio Por el centro El largo Alzando pelado Robin Se la juega Mando Paminio La pasa Locomalo Un tiro más No hay nada fácil Para calpitar Machete Alzando Locomalo Ahora sí Centro corto Buena bola señores Buena bola Buena bola señores Cambio Recuperando el cambio Bartolo Una viveza En segunda instancia Tirando una bomba Por allá No llega Loco Marlon Cambio para el equipo De Bartolo Seguimos señores Le encargo la batida Siempre al medio Fácil para el capitán Machete Alzando Loco Marlon Bomba se la juega Por el fondo Le sale la jugada Al equipo de Bartolo Un tiro más fácil Para Loco Marlon No hay nada señores Alzando el capitán Machete Vistiendo como los campeones El capitán Machete Excelente presentación Vistiendo la marca Que viste a los campeones Ecuador Excelente indumentaria Ya mismo estaremos haciendo La rifa Por acá Seguimos 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 Cambio señores Bate Bate 5 Recibe 11 Estático el marcador Bate 5 Para el equipo De Costa Azul 11 Para el equipo De Bartolo Seguimos Controlando Pelado Robin Alzando Perfecto el servicio De Olmedo Y por la viradita Al palo Por ahí no llega Loco Marlon Recuperando el cambio Bartolo Manteniendo el cambio Manteniendo la ventaja Loco Manteniendo la ventaja Ante Loco Marlon 11 puntos Para Bartolo 5 puntos Para Costa Azul Soltadita Chequeando Costa Azul Viradita al palo Por ahí no llegaba Pelado Robin Cambio para el equipo El fondo La representación Del equipo de Manta 5-11 señores Bate 5 Recibe 11 5-11 Compita 5-11 Seguimos Control Perfecto De Olmedo Alzando Pelado Robin Bomba Mala bola Señores Mala bola Un poco bajo El servicio Reclama Bartolo Bate 6 Recibe 11 6 por 11 Señores 6-11 6-11 6-11 6-11 6 para Manta 11 Para Puerto Mundo Cambio Cambio señores Cambio Excelente Excelente presentación De Bartolo Versus Costa Azul Costa Azul Versus Bartolo Los protagonistas Bartolo Pelado Robin Y Olmedo Costa Azul Loco Marlo Y el Capitán Y el Capitán Machete Seguimos a la bastida Al medio Control perfecto De Machete Alzándolo Con Marlo Un poco más al servicio Puntos por 12 Señores Para el equipo De Bartolo Pelarruy Y Olmedo 12 puntos Por 5 Por 6 12 por 6 12 6 12 6 12 6 12 6 Señores Punto número 13 señores 13 13-6 Adelante el equipo Bartolo 7 puntos de ventaja 7 puntos de diferencia A la batida Amando Pazmiño Costa Azul Control perfecto Pelado Roby Perfecto ubicación Por el centro largo Intentaba complicar Bartolo Se le va afuera el balón Se le afloja el balón Un punto más para el equipo Amando Pazmiño 7 7-13 7-13 7-13 8-13 8-13 8-13 Quinto encuentro deportivo En la jornada 8 puntos de 13 Control perfecto Pelado Roby Ahora si Alzando perfecto el medio Fortísimo remate De Bartolo Bartolo Atacando por el sector Del colocador Por ahí No tiene defensa Costa Azul La mando Pazmiño Señores Señores Recupera el cambio Costa Azul Recupera el cambio Costa Azul Señores Señores Cambio para el equipo Al fondo Bate 6 Recibe 7 7-13 7-13 Controlando el medio Alzando Pelado Robin Se la juega Loco Marlon Sí señores Un tiro más Para el equipo De Bartolo Alzando Pelado Robin Vamos a ver Qué hace Bartolo Punto 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 señores Punto Marca Marca 9-13 9-13 9 puntos Por 13 Marca 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 Para el equipo De costa Azul Marca 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 9-13 Señores 9-13 Bate 9 Recibe 13 9-13 9-13 9-13 Un saludo para el hijo de la pupa Un saludo para el hijo de la pupa por acá La gente de Ayacucho Ayacucho desde el medio para el mundo Saludos a todos los panas del Ecuador ¿Cuál es ese? El hijo de la pupa Ya para allá Montoya El hijo de la pupa El Internacional Montoya Cortísimo remate de Bartolo Recuperando el cambio Señores Muy acervades Y hay un saludo para el joven Y hay un saludo para el joven Alejarse de las líneas un poquito, alejarse de las líneas por favor. Cambio señores, perfecta definición por el centro largo, abriendo la cancha Costa Azul, bate 9 recibe 13, 9-13 señores, 9 puntos por 13. Saludos coreales a toda la familia Ecaoli de Santana, de Ayacucho, de La Unión, Pueblo Nuevo, La Cegua y demás recintos, sitios de esta hermosa ciudad santanense. Seguimos, control perfecto, pelado Robin, alzando el servidor, se la juega Costa Azul, la mando Pazmiño, un tiro más para Costa Azul, centro largo. Cerrando por el fondo, en esta ocasión pelado Robin, se la juega Machete, control imperfecto de parte del equipo del fondo. Por ahí, llega el capitán Machete, pero el control sumamente deficiente, cambios para el equipo de Bartolo. 9-7, 13-9, 13-9, señoras y señores, bate 13 recibe 9. 13-9, 13-9, excelente encuentro deportivo. Será que Pata Costa Azul, gracias por acompañarnos en este excelente encuentro deportivo. 9-13, control sumamente potente, el ataque de Bartolo. Bartolo Rodríguez, si no me equivoco, fortísimo el remate por el centro de la cancha. Por ahí, no llegaba nadie, insacable el remate previo de esta ocasión de Bartolo. Los cambios para el equipo de La Unión, La Unión 13, Manta 9. 14-13, 14-14 para el equipo de Bartolo. Fallando Bartolo, señores, fallando Bartolo, fallando Bartolo, cambio para el equipo de Costa Azul, nueve puntos por catorce, cinco puntos de ventaja para el equipo de Bartolo, nueve catorce, nueve catorce. Ahora, ¡Ahhh! ¡Qué belleza la mula! ¡Abrale pues! Diez, nueve catorce, diez puñes para la puerta azul, loco, barro y un machete, catorce puntos para Bartolo, pelor, rovin y un miedo. El árbitro central, la máxima autoridad, Kiko García, como cuando indique seguimos el profe Kiko. La máxima autoridad, el encargado de conducir este excelente encuentro deportivo, el profe Kiko García. Fortísimos remates, se la juega Costa Azul, control perfecto de Costa Azul. Once catorce, once catorce, la batida Loco Marlon. Controlando pelo a Robin, excelente servicio, se la juega por la cortita Loco Marlon, en esta ocasión Adrián Saavedra. Un tiro más para Bartolo, vamos a ver qué hace. Centro largo. Excelente rally, señoras y señores, felicidad a estos seis gladiadores de este nuestro deporte. Un tiro más para Costa Azul. No amaga Costa Azul, vean esta ocasión, alzando. Perfecto. Perfecto, señoras y señores, excelente rally, señoras y señores. Gracias, señoras y señores que viven en Ecuador y este nuestro deporte. Un aplauso para estos excelentes deportistas, desde la Cegua para el mundo, creando competencia, visitando este hermoso sector de la provincia de Manaví. La Cegua, la Cegua, la Unión, Santana, Manaví, Ecuador, 14-11. 14-11, marcador apretado, confirmado, marcador de parte del árbitro central, el profe Kiko. 11-14, 14-11, 14-11. Casa Hiela, por aquí en la cancha de El Colorado. Estamos en la Cegua, señoras y señores, estamos en la Cegua. Estamos en la Cegua. Casa Hiela, por aquí en la Cegua. Sono en la Cegua. Seguimos a la bastida Olmedo, controlándolo con Marlon, alzando el capitán Machete, llegando pelado Robin, pasando, jugando la segunda vez, tocación Almedo, el volador del equipo de Bartolo, Bartolo Rodríguez manteniendo la ventaja, Bartolo Rodríguez, un punto más señores, 15, la gente apoyando al equipo de Bartolo, la familia, los abuelos, los amigos de la cruz de la Unión, y demás, 15 por 11. Salud a todas las familias, en la bolsilla, la moving, la sirva, ¿Qué más? 3UF, 2 u Ray. y demás escenarios deportivos, sitios, barroquias que nos visitan esta tarde de competencia Saludos, 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 Saludos recuperando el cambio Bartolo señores, 15 por 11 15, 11, 15 seguimos señores a la batida Olmedo alzando, loco Marlos ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! 16 corridos 11.15 marcador el momento señores no llega Machete por el centro corto no llega el capitán Machete por el centro corto señores, cambio cambio, cambio, cambio para el equipo de Costa Azul para el equipo de Bartolo Rodríguez al abatido Olmedo será que gane en esta última oportunidad el equipo de Bartolo al saldo Pelado Robin el seguidor ha ganado el equipo de Bartolo sí, sí, sí señoras y señores ha ganado el equipo de Bartolo Rodríguez Bartolo Pelado Robin y Olmedo la sangre nueva de Ecuador integrándose en esta tarde en la competencia felicitar al equipo ganador ha ganado el equipo de Bartolo felicitaciones la foto de ganador se la lleva el equipo de Bartolo felicitaciones al equipo de Contasculo con Pablo Machete excelente presentación seguimos con los siguientes encuentros deportivos para el momento el Chavo del acervo contra quién el Chavo contra ahora ha ganado el equipo de Bartolo se lo cae y señores Juan Pablo saludos coreales estamos listos para el 30 Juan Pablo listo para que listo excelente un honor tenerte por allá compitiendo esperamos en la cancha de Ramírez felicitaciones Juan Pablo un gusto por acá nuestro amigo Jonathan Jonathan Solorzano el Chino ahí estamos Yamil en Santana ese evento listo por allá mi pana Juan Pablo excelente gracias por acompañarnos esta tarde por aquí mi panita saludos saludos excelente presentación señoras y señores ha ganado el equipo de Bartolo ha ganado el equipo de Bartolo ha ganado el equipo de Bartolo señores por acá el equipo de Bartolo vamos vamos excelente presentación bien estimado saludos para Bartolo el ganancioso ha ganado Bartolo Bartolito ¿cuál es tu pedido Bartolo? Rodrigo Rodrigo Bartolio Rodríguez ha ganado Bartolo felicitaciones los esperamos de 30 en la cancha de Ramírez excelente presentación excelente presentación contra quien? contra la Cota Azul contra la Cota Azul se va a la revancha listo nuestro amigo Olmedo por acá un honor tenerlo por acá estando estimado excelente presentación ¿cuántos años tienes tú? 18 18 excelente ¿de qué ciudad? de machete mucho machete más que ellos de Puerto Viejo de nuevo Puerto Viejo muchas gracias gracias Bartolo en esta presentación nos esperamos el 30 en la cancha Ramírez nos esperamos por allá Kinko un honor gracias por la invitación un honor acompañante gracias gracias al amigo y a mí gracias chévere es un evento pero hasta allá mismo díganos gracias nos esperamos el 30 por allá en Santana felicitaciones felicitaciones a nuestro amigo Kinko el quinto encuentro deportivo se lo lleva el equipo de Bartolo Rodríguez señoras y señores gracias gracias muchas gracias señoras y señores de Coahuila de esta manera cerramos este excelente encuentro deportivo ya regresamos gracias